La Municipalidad de Cajamarca otorga reconocimiento a la Mesa Redonda Panamericana. El regidor Juan Portal Pizarro, en representación del alcalde Andrés Villar Narro, fue el encargado de entregar el reconocimiento a la Mesa Redonda Panamericana, al conmemorarse 10 años de su creación y labor cultural en beneficio de todos los cajamarquinos. El concejal sostuvo que el desarrollo cultural permite que vivamos en solidaridad. Reconocimiento a nombre del alcalde Andrés Villar Narro y de toda Cajamarca, a nombre de su Presidenta, para toda la Mesa Redonda Panamericana. La Presidenta de la Mesa Redonda Panamericana agradeció la distinción otorgada por el municipio e incentiva a continuar con su labor. Gracias a nuestro alcalde Andrés Villar Narro. Y qué mejor llevar esta fecha de 25 de octubre de haber recibido este reconocimiento, fecha de sueño onomástico. El propósito de esta mesa es dar a conocer el idioma, la geografía, la historia, la literatura, las artes, la cultura y las costumbres de las repúblicas del hemisferio occidental. Gracias a nuestro alcalde Andrés Villar Narro